Las autoridades de Buenaventura dieron un duro golpe a esta banda delincuencial con la captura de uno de los hombres de confianza de los cabecillas de esta estructura. Se logró una importante captura por orden judicial en el Distrito Especial de Buenaventura. Un sujeto conocido con el alias de Sammy, 28 años de edad, quien era requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Este importante operativo se desarrolló gracias a la información oportada por Fuente Humana y a un trabajo de inteligencia e investigativo por parte de nuestras unidades policiales que lograron ubicar el paradero de este sujeto en el barrio La Inmaculada y a través de un proceso operativo dieron con la captura de este individuo que tanto daño le ha hecho a la comunidad bonaverense y especialmente a la Comuna 5, barrios Punta del Este, La Inmaculada, Palera, Santa Fe, entre otros. El capturado será procesado por estos delitos en un centro penitenciario. Alias Sammy, sería el presunto hombre de confianza de Alias Mapaya, principal cabecilla del grupo delincuencial organizado La Local, facción Los Espartanos y quien habría reemplazado alias Pólvora como cabecilla del grupo delincuencial organizado La Local, facción Los Espartanos, en la Comuna 5 de Buenaventura luego de su captura por la Policía Nacional. Importante mencionar que a esta persona le figuran notaciones por utilización ilegal de uniformes insignias, porte ilegal de armas de fuego y extorsión. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado y homicidio, y será presentado ante un juez de confusión de control de garantías para que responda por los delitos mencionados. Estos operativos contribuyen a la disminución de las acciones criminales que tanto daño le hacen a los vallecaucanos.